Marta Juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate que sin paz. Digo, no hay criatura más hermosa que pequeña marca pasos, Marta está ya como loca de maripos. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido marcapasos entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre.